Hola, soy Esther Sánchez. Soy David Botello y este es el podcast de La Historia en Ruta. Caminante de la Historia. El lazarillo de Tormes es la madre de todas las novelas. Es una historia divertidísima y con recao, que se lee en una tarde de lluvia o en una mañanita de playa. Es la primera novela picaresca, la primera novela realista y una de las obras maestras de la literatura universal. Pero no solo eso, es que además es una novela itinerante, un camino iniciático de sabiduría que sigue el esquema de la odisea y que lleva a nuestro prota desde la inocencia hasta la sabiduría. Una road movie del renacimiento. Hoy, para ver cómo se produce la transformación personal de Lázaro, le acompañamos durante su periplo, que le lleva desde su Salamanca natal hasta Toledo, a la vez que por el camino vamos conociendo muchos detalles de la vida cotidiana de la España del primer siglo de oro. Hoy se sube a la historia con nosotros Nacho Ares, que es historiador, escritor, egiptólogo, maestro de la divulgación, youtuber, bueno, en ser historia, podcaster, desde dentro de la pirámide y no sé cuántas cosas más. Nacho, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Pues muy feliz de estar con vosotros, compartiendo la historia. Yo siempre lo he dicho, yo soy egipto loco, más que egiptólogo, pero el siglo XVI, el renacimiento, me encanta. Es una de las etapas, lo conocéis, por mi pasión por la princesa de Éboli, que siempre me ha cautivado y me ha subyugado. Así que cuando comentasteis que queríais hacer este programa sobre el lazarillo de Tormis y cómo era la España del XVI, me apunté sin dudarlo. Bueno, y hay que decir que viene con apuntes y todo el tío, ¿eh? Bueno, 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 lo que no sepa. Bueno, pues este es el plan, la ruta del lazarillo de Tormis. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello. Y si quieres acompañarnos, ¡súbe a la historia! ¡Súbe a la historia! ¡Súbe a la historia! 1554. Son los tiempos contradictorios de Carlos V. Mientras los poderosos andan levantando el imperio español, los gafapastas desarrollan el renacimiento y los artistas arrancan el siglo de oro, el feudalismo se desintegra, los campos de batalla de medio mundo se riegan con la sangre de los tercios y el pueblo se muere de hambre. Como dice el lazarillo, son los años contrarios. En ese contexto aparecen cuatro ediciones de la vida del lazarillo de Tormis y de sus fortunas y adversidades. En Burgos, Alcalá de Henares, en Medina del Campo y en Amberes. Que por cierto, Nacho, tú creo que has tenido una de estas primeras ediciones en tus manos. ¿Qué dices? Pues sí, sí, sí. Yo soy un afortunado que he tenido la primera edición de Medina del Campo del año 1554. Fue realizando un documental para un reportaje para televisión, para Cuarto Milenio, hablando de la biblioteca de Barca Rota. Y en donde apareció este pueblecito de Extremadura, se descubrió en la realización de unas obras a comienzos de los años 90 al tirar un muro de una casa que era del siglo XVI, se vio que dentro había como una especie de cerraje, de cerrado en la mampostería del muro y que aparecieron libros. Y aparecieron libros, todos ellos perseguidos y sentenciados por la Inquisición. Había un libro de quiromancia, de lectura de manos. Había un libro extraordinario, que es el único que se conserva, que es un libro de las religiosas a las mujeres emparedadas. Y también, aparte de otros libros, estaba la primera edición, que siempre se había dudado si existía o no, de Medina del Campo del año 1554. La estuvimos viendo en la biblioteca de Extremadura y fue una sensación increíble tener ese libro, que parecía que lo habían impreso el día anterior, que era lo que más me sobrecogió. La calidad del papel, te lo comentaba el otro día, me recordaba un poco los facsímiles de la editorial Maxtor de Valladolid, que tan buen trabajo hacen. Es que parecía papel de antes de ayer, muy blanco, muy blanco, muy blanco, no el amarillo típico que estamos acostumbrados a ver en los... Que uno imagina, ¿no? Claro. Claro, qué bueno. Es que ahí se encontraron verdaderas joyas, ¿no? Me hablabas también antes de las emparedadas. Sí, el libro de las emparedadas, por desgracia, es el único que conservamos. La Inquisición lo persiguió y quizás por la... Bueno, pues el exceso de religiosidad, ¿no? Que veían en estas religiosas, que recordemos, se emparedaban en las puertas, bueno, en las paredes de los anexos a las iglesias y solamente dejaban como único contacto con el mundo exterior una rendija a través de la cual recibían alimento de los viandantes que caminaban por ahí, que dejaban a modo de ofrenda o de limosna, ¿no? Y vivían ellas dentro, entre cuatro paredes cerradas, en Astorga. A lo de la catedral se conserva la única habitación de una emparedada que ha llegado hasta nosotros y es una historia increíble también de estos libros que aparecieron ahí en Barca Rota junto con el lazarillo de Tormes. Madre mía, madre mía. Bueno, pues estas cuatro ediciones del lazarillo de Tormes de las que hablábamos nos hacen sospechar que pudo haber una primera edición perdida y, sea como sea, las cuatro ediciones lo petaron. El lazarillo vendió, pero vamos, como churros, lo conoció todo el mundo. Y dicen que recoge el testigo de la Celestina y del libro de buen amor del arcipreste de Ita y que es el germen de obras tan universales como el Quijote. Nada menos. Nada menos. Pues poco después de salir, la Inquisición lo incluyó en el índice de libros prohibidos. Normal. El lazarillo cuenta en primera persona las andanzas de un prego enero toledano llamado Lázaro González Pérez, un tipo que desde niño ha aprendido a palos. Literalmente, vamos, a buscarse la vida usando toda su inteligencia, astucia y, hay que decir, falta de escrúpulos. Eso sobre todo. ¿Habéis oído lo de es más listo que el hambre? Pues eso, el pícaro. Con el lazarillo nace la novela picaresca, la literatura del hambre. En vez de contarnos las holandezas de la España imperial, tan poderosa, tan brillante, tan llena de gestas heroicas, el lazarillo es un relato satírico, realista y, eso sí, muy divertido, que nos muestra las tripas de una España hipócrita, miserable y muerta de hambre. Casi cinco siglos después y, tras miles de horas de caza y captura del presunto autor, no tenemos ni idea de quién escribió el lazarillo. Espido Freire, en los muchos libros, nos da algunas pistas. De los nombres que con mayor frecuencia se han barajado para que el lazarillo deje de ser anónimo, dos se repiten insistentemente. Fray Juan de Ortega y don Diego Hurtado de Mendoza. Fray Juan, obispo de los Jerónimos, fue uña y carne del emperador Carlos V y su sacerdote de confianza cuando se retiró a Yuste. El rumor de que escribiera el lazarillo se extendió cuando le encontraron en su celda un borrador manuscrito del libro. No se conoce que escribiera nada más. Y, desde luego, conocía bien el mundo del clero, aunque quizás no al bajo nivel del que trata esa terrible historia de pobreza, corrupción e hipocresía. El otro candidato, don Diego, ha sido defendido por voces autorizadas desde el siglo XVIII y, más recientemente, por la ilustre investigadora Mercedes Agulló, que encontró en un inventario de la Biblioteca del Censor del Lazarillo dos obras de Hurtado de Mendoza, La Guerra de las Alpujarras, que se sabe que escribió, y Un legajo de Correcciones del Lazarillo. Diego Hurtado de Mendoza fue un noble granadino, embajador de Carlos V, de gusto exquisito como intelectual y de valor más que probado como militar. Hermano de María Pacheco y nieto del Marqués de Santillana, se escribía con Teresa de Jesús y fue admirado por Lope de Vega. Como buen caballero español, se le acusó de meter mano en la caja mientras era gobernador de Siena. Con Felipe II perdió toda la influencia de la que había gozado con su padre. Y, sin embargo, algo no acaba de encajar. Desde luego, la ficción es poderosa y no necesita de una evidencia personal para evocar imágenes. Incluso algunas tan intensas como las que despierta a ese niño nacido sobre el Tormes, es posible que un estudiante de teología de Salamanca o un jovencito aristócrata pudieran observar desde las grietas de la sociedad, la pobreza, la mendicidad, las mentiras de las que se valían para sobrevivir los que se encontraban bajo ellos. Sin duda, a cualquiera de ellos dos, o a los otros cuyos nombres han entrado en la terna, les contarían anécdotas y chistes, chascarrillos, miserias sobre ciegos o sobre el ciprés de San Antebal. Muchas de ellas serían populares y se contarían de calle en calle, en esa España empobrecida y árida del siglo XVI. El azarillo hablaba de lo que todos veían y sabían, pero que la censura no permitía gritar. Bien está que no se conozca su autor. Su nombre es el de todos, el de ninguno. Aunque su nombre sea el de todos o el de ninguno, la lista es pues interminable. Torres Narro, Gonzalo Pérez, Lope de Rueda, Cristóbal de Villalón. A lo largo de la ruta irán apareciendo nuevos candidatos, ya veréis. Lo que sorprende es que, mira tú, a nadie se le ha ocurrido que a lo mejor lo ha escrito una mujer y estamos como siempre. Pues sí, porque es que podría haber sido una mujer que, de hecho, no quería dar su nombre precisamente por ser mujer. ¿Por qué no? Claro. La novela, hay algunos críticos que dicen que realmente no es una novela, que la novela surge después y que esto en realidad es una carta. En aquella época el concepto de novela no existía todavía, las novelas de caballería llegarán después, esos relatos siempre se escribían por medio de cartas, ¿no? Y es lo que también le confiere esa singularidad. Es una carta relativamente larga, ¿no? Con un montón de peripecias contando las aventuras de Lázaro. Eso, vamos, ¿no? A un poco la estructura de este gran relato de esta novela, pues que empieza con un prólogo en el que Lázaro cuenta que está escribiendo una carta destinada a vuestra merced para explicarle lo que él llama el caso. ¡El caso! Por el que vuestra merced se ha interesado. Y para eso, pues cuenta la historia de su vida, de las adversidades que ha vivido desde que nació, hasta que cuando escribe esta carta, pues el tío ha triunfado. Está en la cumbre de toda buena fortuna. Leyendo este prólogo, hay quien ha querido ver que el lazarillo refleja los ideales de la burguesía y que valora el mérito de los que se dejan la piel para prosperar. Oye, para entender el libro, hay que leérselo hasta el final y habrá que escuchar el programa porque vamos a dar muchas pistas. Y ahora sí, de lleno nos metemos en la ruta. Por tercera vez os diré que en la historia en ruta pasamos por Salamanca, porque mira que nos gusta Salamanca. Lo hicimos en el Camino de la Lengua, lo hicimos en la Vía de la Plata y ahora lo hacemos en esta ruta del lazarillo. Lázaro empieza diciendo que... A mí me llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Desde 1963, la aldea de Tejares, donde nació el lazarillo, es uno de los barrios periféricos de Salamanca. Dicen que se llama así porque había hornos a casco porro, donde fabricaban tejas y ladrillos de adobe. Y además es muy interesante, ¿no? La historia de Tejares, ¿no? Sí, tiene muchos elementos que lo confirman como algo prototípico, ¿no? De cómo era una aldea cercana. Fíjate, siempre vinculamos el lazarillo de Tormes con Salamanca y realmente está allí muy poco tiempo, al comienzo solamente de la hora, porque luego ya como veremos se va a Toledo, ¿no? Pero en Tejares era el espacio en donde los marqueses de Castellanos tenían una residencia enorme, ¿no? Un casoplón, que es una palabra que a ti te gusta mucho utilizar y debía de ser, a pesar de la presencia de esos hornos, pues un lugar de relax, de sosiego y que en definitiva lo convertía no solamente en una estructura económica importante por la presencia de esos hornos, sino también la presencia de los molinos. Los molinos que, claro, siempre se ha especulado, es muy difícil más de 500 años después decir cuál era el molino de Tomé González, ¿no? Que también el propio nombre de Tomé está relacionado porque en aquella época todos los molineros tenían muy mala fama, ¿no? De robar, de tomar de las sacas de los molinos, tomar grano con lo que luego trapicheaban o, bueno, y esas fueron las razones por las que el padre de lazarillo fue a la cárcel, ¿no? Exactamente por eso, sí. Y el nombre de Tomé se ha especulado también, algunos críticos han dicho que puede venir del hecho de tomar, de coger, de agarrar, ¿no? Y que podría tener ese doble sentido, ¿no? Lo vamos a ver, el lazarillo está repleto de dobles sentidos, de significados un poco a leer entre líneas, bastante llamativos, bastante enigmáticos y que necesita una edición crítica para poder leerlo con esas notas a pie de página, que cuando éramos niños, lo comentábamos antes, ¿no? La edición de cátedra que hemos leído todos, pasábamos de las notas a pie porque era un rollo y realmente te explican y te pueden dar la clave para poder entenderlo, ¿no? Desde luego es donde está el verdadero interés de la novela porque es que al final es donde le sacas todo el partido y todo el jugo a una historia muy sencilla pero que tiene muchas vueltas como pues todas estas vueltas. Bueno, ya hemos contado que a papá lazarillo pues le han trincado metiendo mano en los sacos de trigo que llevan a moler, él trabaja en ese molino. Su madre, cuando estaba embarazadísima, por cierto, la madre de lazarillo, va a visitarle, lazarillo nace en ese molino y por eso dice... De manera que con verdad puedo decir que soy nacido en el río. Y que por eso le llaman Lázaro de Tormes. Como Moisés, ¿no? Como Moisés. Lesiánico ahí todo. También. También. Bueno, el caso es que cuando ya sale de la cárcel, bueno, de la cárcel, más que nada sale de la cárcel, le mandan fuera de esterrado de Salamanca y el padre se coloca de mulero para un caballero que se fue a luchar contra los moros. Si es verdad lo que cuenta la viuda, papá lazarillo fue una víctima del desastre de los gelbes, uno de los tres acontecimientos históricos que se mencionan en el lazarillo. Nacho, tú de esto sabes mucho. Bueno, fue en 1510, fue una de esas luchas que Fernando el Católico encabezó para derrotar a los moros en el norte de África, también al sur de la península y debió de ser una masacre. Claro, hay dos momentos de los gelbes, ¿no? Uno que fue una victoria y otro que fue una derrota. Intuimos que el desastre vino en 1510 con la derrota, con esta sangría tan enorme, ¿no? Pero también pudo haber muerto. No significa que cuando se ganó la otra vez no hubiera ni una sola baja, ¿no? Ahí que tenemos un poco en la duda. Y a través de la literatura del siglo de oro han llegado hasta nosotros varias referencias que marcan un poco la historicidad de este hecho y sobre todo el impacto en la sociedad de aquella época, ¿no? Que es quizá lo más importante, ¿no? En Garcileso de la Vega sacó unos versos en la segunda égloca que decía así, oh patria lagrimosa y cómo vuelves los ojos a los gelbes suspirando. Garcilaso ya se hacía eco de este desastre, ¿no? Totalmente. Y Góngora, Góngora, con esa nariz que entró en liza con Quevedo, años más tarde nos cuenta, en los gelbes, de una berberisca noble y de un turco matasiete. O sea, que también recordaba a los gelbes. Claro, es que fue una... Bueno, a ver, hay dos fechas de los gelbes, efectivamente. Nosotros vamos a apostar por la primera, por el desastre, por el de 1510, porque otra de las cosas que tiene el lazarillo es que juega también con dos fechas. La ambigüedad. Con esa ambigüedad, porque hubo una en 1510 y hubo otra posterior y luego habla, al final hablaremos de la entrada de Carlos V, que cierra la novela también, que también tiene dos entradas en Toledo y las dos son triunfales. Pero bueno, nosotros vamos a apostar por este desastre de los gelbes y vamos a pensar que si es verdad lo que dice la madre de lazarillo, su marido murió en el desastre de los gelbes de 1510. Y creo que hay un episodio muy salvaje, ¿no? También en este desastre, ¿no? Que hicieron algo los moros ahí. Lo más salvaje de aquel episodio fue que, según lo que se contó más tarde, de las crónicas que tenemos, los turcos levantaron con los restos humanos de los derrotados una torre. Una torre con los huesos, con los cráneos. A ver, yo no veo muy factible poder construir una pared como si fuera mampostería con los huesos, ¿no? Algo de relleno de cemento de pajo, algo habría, ¿no? Pero desde luego tenía que ser bastante tétrico, ¿no? Una suerte de osario como el de Bamba, por ejemplo, en Valladolid, que entras en la habitación y son todo paredes de cráneos, pues algo debió de haber un poco, en este sentido, con todos estos cristianos maltrechos derrotados, ¿no? Madre mía, tremendo, ¿eh? Lázaro cuenta que Antona, su madre viuda, no tiene más remedio que hacer las maletas y alquilar una casucha en Salamanca. Nosotros nos venimos tras ella y aquí se pone ella... Avisar de comer a ciertos estudiantes. Se refiere, por cierto, a los estudiantes. A los universitarios, ¿no? A los universitarios estudiantes, claro, claro. Se calcula que Salamanca, en tiempos del lazarillo, tenía unos 25.000 habitantes. Bueno, pues de ellos, unos 10.000 eran estudiantes y profesores, con lo cual ahí había trabajillo. Es bastante probable, a ver, otra teoría, que el autor del lazarillo, pues sea uno de estos estudiantes. Sí, es un hombre, ¿no? Porque las mujeres todavía no las dejaban estudiantes. Estos estudiantes es genérico. Yo creo que era una mujer, mira. Claro. Fíjate, el hecho de la presencia de la madre en Salamanca hace bajar aún más, que yo creo que esto también puede ser una especie de prototipo que se busca con la figura del lazarillo, de, bueno, pues soterrarlo en el estrato más bajo de la sociedad del momento, ¿no? No solamente es el hijo de un ladrón, sino que su madre, hay algunos críticos que dicen que, bueno, que no solamente daba de comer a los estudiantes, sino que se dedicaba a la prostitución, las caballerizas, etcétera. Podría ser ya entonces el hijo de una prostituta y luego ya se lía con un negro, que sería un esclavo. O sea, que era lo peor que se podía ver en la época y además tiene un hijo con él. Tiene un hijo con él. Todo, todo. O sea, para rebajarlo al estrato social más bajo de la sociedad y a partir de ahí también es un, bueno, pues el hecho de cómo se reinventa el propio lazarillo ya con el ciego, que es el primer amo que tiene y va poco a poco escalando, escalando posiciones hasta llegar al, lo vamos a hacer de spoiler. Claro, que empieza en lo más bajo, ¿no? Y lo de la encomienda de la Magdalena esta, existe ahí alguna, o sea, el comentador de la Magdalena de Salamanca del que habla, ¿tiene algo que ver con la realidad o no? La encomienda de la Magdalena de Salamanca existía de verdad, ¿no? Dependía de la orden de Alcántara, que era una de las muchas órdenes militares y también con ese toque religioso que había en la época. La sed estaba en la iglesia de la Magdalena, en donde también se encontraba el palacio del mismo nombre, muy cerca, muy cerca de la Puerta de Zamora, que era una de las entradas principales de la ciudad, ¿no? Esto nos lo cuenta Francisco Rico, que es uno de los mayores expertos en el mundo del lazarillo. Que también tiene una edición anotada que es una joya también. Espectacular, realmente así es, así es. Y el comendador al que roba Zaides, un caballero, Zaider, el protagonista de esta historia, ¿no? Seguramente, pues fuera un personaje real, ¿no? De carne y hueso. Y esos señores, a los que se dedican a estudiar estas cosas, han intentado averiguar quién es. Y con escaso éxito por ahora. Pero seguramente el personaje existiera de verdad. O sea, que existió de verdad este comendador que acabó con el pobre Zaide, ¿no? Ahí metiéndole en chirona y flagelándolo y todo. Sí, porque robaba alimento, que era lo que daba la madre de Lázaro. Luego, Lázaro decía, digo, aquí albricias, ¿no? Comemos, mi madre está con un negro, con un hereje. Pero, por lo menos, comemos carne, tenemos pan, tenemos... Ah, sí, queda igual. Claro, claro, hay otro paralelismo interesante también. Bueno, a este pobre Zaide, claro, lo han pillado, lo han azotado, lo dejan medio muerto, matado. Y le echan del trabajo, pobrecito mío. La madre de Lázaro, por evitar más jaleos, pues bueno, rompe con él. Y se mete a trabajar en el mesón de la Solana, que estaba en la antigua plaza de San Martín. Esto tiene historia. La plaza mayor se construyó encima de una de las partes de la plaza de San Martín, que era enorme. Era un pedazo de plaza y por ahí planos, que os invito a que miréis, ¿no? Al mesón de la Solana intentaron quitarle sus 40 pies de fachada para dárselos a la casa consistorial. Y después de muchos jaleos, el dueño dijo, acabáramos, a mí no me lo quitan, ¿no? Y se quedó con 16 pies, que son los que tiene todavía. A mediados del 19, el local se convirtió en un bazar. Luego, en el gran comercio del precio fijo. En los felices años 20 fue el café-restaurant Gran Fornos. Y poco después... En un chino. En la cafetería de las torres. La cafetería de las torres, que ahí sigue todavía. Desde entonces ha ido pasando de mano en mano. Ha pasado por varios dueños. Pero ahí sigue. En el mismo lugar, en que hace 450 años, entra un ciego. Se fija en Lázaro, que ya es un buen mozuelo. Y se lo pide a su madre para que le haga de guía. Como la madre no puede mantenerle, pues se lo entrega. Y es lo mejor a lo que puede aspirar para su hijo. Desde aquel momentazo universal de la literatura, los que acompañan a los ciegos se llaman lazarillos. Y todo empezó aquí, en un mesón que estaba donde ahora está, la cafetería de las torres en la Plaza Mayor de Salamanca. Bueno, pues ya está él con su ciego. Y un buen día, el ciego, decide irse de Salamanca para buscarse la vida en Toledo. Así que van ahí los dos y se ponen en marcha. Y nosotros, pues tras ellos. Antes de salir de la ciudad, cruzando el Puente Romano, nos hacemos un selfie, chicos, delante de la escultura de Lazarillo. Foto, foto. Que está ahí, con su ciego, que está aquí, junto a la iglesia de Santiago de la Raval, desde 1974. Y a unos 50 metros, un poquito más adelante, otra, otra estatua delante del Toro del Puente. O sea, que le recuerdan bien. Un berraco de la época de los Betones, los celtíberos que poblaron estas tierras antes que los romanos. Este toro, ya sabéis, es un símbolo de Salamanca que forma parte del escudo de la ciudad. Y que además hay un montón de berracos por la zona, ¿no? Por todas partes. Sí, Salamanca-Zamora es la zona por antonomasia de los betones, de los barracos, en esa frontera casi con Portugal. No se sabe si son toros, si son puercos, si son jabalíes. Yo creo que es una mezcla un poco de todo. A algunos se ve muy claramente que puede ser un toro. A otros, quizás los más conocidos, los toros de guisando, ¿no? Los más populares de todo, ¿no? Pero, mira, precisamente para Cuarto Milenio, para la tele, también hice varios reportajes sobre los betones y estos toros. Y es precisamente, quizás, uno de los aspectos más enigmáticos de nuestra historia, ¿no? Que todavía no sabemos para qué servían, si eran marcas de referencia de frontera, si eran lugares de culto. No sabemos todavía, los expertos no lo saben todavía. Sí, porque a veces parecen altares, ¿no? Y a veces parecen demarcaciones. Y, desde luego, los cuatro toros de guisando, que son cuatro que están delante del cerro guisando, que siempre fue, o se considera que fue un cerro sagrado de los celtas, pues ahí están mirando hacia el cerro y nadie sabe muy bien qué hacen ahí, ¿no? Entonces, delimitan unas tierras, altares de sacrificio. Sí, las últimas hipótesis decían eso, que más que lugares de religiosidad, eran demarcaciones de territorios agrícolas que los diferentes poblamientos, pues, delimitaban de esta manera, ¿no? Pero, bueno, quién sabe. No había textos. Bueno, el caso de historia, misterio. Efectivamente, otro misterio al canto. Pero, bueno, antes de cruzar el puente, esto no es un misterio, el ciego le dice Lázaro, llega al oído a este toro y oirás un gran ruido dentro de él. El pobre Lázaro, pues, pega la oreja y cuando el ciego lo nota, le estampa contra el verrago y encima ahí se pone Necio, aprende que el mozo de un ciego un punto ha de saber más que el diablo. O sea, encima cachondeo el tío, ¿no? Bueno, pues así, a golpes, Lázaro se levanta y anda, despierta, deja atrás la edad de la inocencia. El ciego le abre los ojos. Ahora ya pueden cruzar juntos el puente romano. Lázaro sale de Salamanca para no volver nunca más, pero su huella, más de cuatro siglos después, como hemos visto, no se ha borrado. Y así empiezan las peripecias de Lázaro por la Castilla del Renacimiento. Lázaro no cita ningún lugar de aquella larga caminata hasta que entran en tierras de Toledo. Así que lo normal es pensar que antes o después pararon en Ávila, aunque no lo digan. Y aquí en Ávila nos espera Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte, nuestra experta en arte funerario. Hola, Ainara. ¿Qué hacemos en este cementerio exactamente? ¿Qué tal, chicos? Pues en Ávila, en el cementerio, nos vamos paseando y nos encontramos con una sepultura que nos echamos las manos a la cabeza. Bueno, bueno, bueno. ¿Esto tiene que ver con el lazarillo o no? ¿O es picaresca pura? Es picaresca pura. Tiene que ver un poco, no por el asunto en sí, pero vais a entender por qué es que tú vas pasando por el cementerio acostumbrado a ver panteones, bellezas, culturas, y te encuentras con una peineta. Una peineta, no la que se pone en la cabeza, ¿no? No. Un gestito así, un gesto rarito. Esto sí que invitamos a todos a que lo veáis, o sea, que cojáis internet y que lo veáis porque de verdad que es espectacular esta tumba y es sorprendente, es un puñetazo en el estómago, ¿no? Una peineta con el dedo corazón de un tamaño, además, considerable. Bastante considerable, sí. Sí, sí, y con un mensaje que no nos deja indiferentes. Es una crítica, yo creo, directamente a los vivos, ¿no? Esa falsedad que muchas veces cuando uno fallece de repente era el mejor, el más querido, el más llorado. Bueno, pues ya los dice quienes allí descansan que además terminan con una frase que es un poco para hacernos pensar. Dicen ellos con esperanza que al final de este viaje nos esperan. Ah, nos están esperando al otro lado, ¿no? Sí, lo que ocurre es que cuando uno llega y se encuentra semejante decoración, cuando menos se queda sorprendido. A mí, de todas formas, me parece que es un punto divertido. Yo siempre digo si la partida está perdida porque sabemos todos lo que nos toca y que la parca va a ganar, a mí no me parece mal ponerle este puntito, ¿no? De guionía o de finismo si queréis incluso. Y es verdad que es muy coherente con la ruta de hoy porque, bueno, pues destila este rollo canallesco de Lazarillo, ¿no? Y esta ambigüedad, esta forma de ir mucho más allá de la lectura simple, ¿no? Totalmente. Hay otra también muy canallesca, también muy divertida, en el cementerio sur de Carabanchel de Madrid. O sea, que vamos a aprovechar y ya nos vas a hacer una pequeña ruta, ¿no? Un saltito. Por diferentes tumbas canallas. con una sonrisa aunque hablemos de cementerios. Que esto, aunque parezca contradictorio, es posible. A ver, y... Nos vamos al del sur de Madrid y a mí hay una que me parece divertidísima y que me encanta. Además, tiene el mote de la persona fallecida, no solo el nombre. Y pone menos flores y más JB. Esto tiene además una especie como de cajita metálica para poner la botella. Qué grande. He de decir que yo cuando he visto la botella estaba vacía. Ah, sí. No sé quién se la ha tomado. O sea, que por la noche tiene sus juergas también ahí. Alguien la rellena, ¿no? Eso molaría. Voy a estar a ver. Yo quiero pensar que tal vez el difunto venga del más allá y se tome su chupito a la salud de los que estamos todavía por aquí, riéndose incluso de los que todavía no hemos llegado. Claro que sí. También nos espera al otro lado. Sí, sí, sí. ¿Y hay una tercera por ahí? Sí, sí. ¿Hay un cementerio general de Valencia? Bueno, hay muchísimas. Podríamos hacer un infinito. Pero hay una que a mí me resulta... Bueno, esto es un poco la venganza incluso más allá después de la muerte. Porque le dice la esposa al marido ya fallecido aquí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. Qué bueno. Muy apropiado. Se ha quedado tan ancha. Mira. Se ha quedado tan ancha. Qué grande. Son las maravillas con las que nos sorprenden los cementerios. Es Ainara Diztoy de la Asociación Funeral experta en arte funerario y aquí te dejamos, Ainara. Con esta sonrisa gracias a los cementerios. Chico, seguimos. Abrazo. El lazarello y el ciego pasan por la muy leal y fiel villa de Almorox, camino de Toledo. Lo de leal se lo puso Alfonso V, lo de fiel Felipe V por la valentía de sus vecinos durante la guerra de sucesión. Almorox viene del árabe Almorox, que quiere decir el prado, lo que nos habla de sus orígenes andalusíes. Uno de sus grandes orgullos es la picota, uno de los mejores rollos de la provincia. Hay todo bien de piedra renacentista con su grada, sus cinco escalones, su columna toscana de ocho metros de altura, sus cuatro leones, bueno, bueno, cada uno, eso sí, mirando a uno de los puntos cardinales, su templete de columnas arriba del todo que está para verlo. Está aquí desde que Felipe II otorgó a Almorox el título de villa y se independizó del ducado de Escalona. Está aquí en el centro de la plaza del ayuntamiento, por cierto, otra joyita de tiempos de Carlos IV. Y ya que estamos aquí, visitamos la iglesia de San Cristóbal para ver su portada renacentista o el púlpito blanco de estuco que es maravilloso. Desde donde se dice que una vez predicó San Vicente Ferrer, mira tú. La sacristía es de Alonso de Covarrubias, uno de los arquitectos y escultores más famosos del renacimiento español y el retablo de Santa Lucía. Está atribuido a Berruguete, aunque mira no queda claro si es de Pedro, el padre o de Alonso, el hijo. pero en cada sitio te dice una cosa, hay quien dice que es de Pedro y quien dice que es de Alonso, bueno, damos las dos ociones. De la familia, de la familia Berruguete. De uno de los dos. Bueno, Lazarillo llega al Morox en tiempo de vendimia. Un labriego les da de limosna un racimo de uvas y como el ciego no puede guardarlo sin estropearlo, lógicamente, decide en modo generoso compartirlas con Lázaro y hacer un banquete con un racimo de uvas. La España imperial, como vemos, es una España hambrienta. Para repartirlas, pues esta historia es muy famosa, pero no puedo evitar contarla, pues quedan en coger las uvas de una en una. El ciego empieza a cogerlas de dos en dos y Lázaro, que le ve, las coge de tres en tres y al acabar el racimo el ciego dice Lázaro, engañado me has, juraré yo a Dios que has tú cogido las uvas de tres en tres. Habla como Yoda. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que claro, Lázaro se queda todo pillado porque dice Dios mío, ¿cómo lo sabe? Y le dice, el viejo le explica, ¿sabes en qué veo que las comiste de tres en tres, Lázaro? En que yo las comía de dos en dos y tú callabas. Mira, el ciego lo listo quiera. ¡Suscríbete al canal! Siguiendo los pasos del Lázaro y yo venimos a la gran villa de Escalona que está a siete kilómetros de Almorox. Es una peña sobre el río Alberche. Se dice que tres cosas tiene Escalona que son dignas de admirar. El castillo de don Álvaro, la iglesia y el hospital. Las ruinas del castillo las vemos antes de llegar desde las alameras del Alberche. Bueno, el castillo es una pasada que perteneció al rey desde que la conquistaron en 1085. En 1283 pasó a la familia de los Manuel de donde viene el famosérrimo don Juan Manuel el que escribió el conde Lucanor que ya estáis tardando en leer si no lo habéis leído junto con el lazarillo. O sea que fijaos si es literaria esta ruta. Y en el siglo XV don Álvaro de Luna con destable de Castilla se construyó aquí dentro una chabolita. Un palacio tan pintón ahí adornado con artesonados de marfil con incrustaciones de oro que fue famoso en toda la cristianidad. Y este don Álvaro de Luna es un tío muy peculiar, ¿verdad Nacho? Una historia de película que ya quisieran los de Guerra de Tronos o como era la película Juego de Tronos esto ya como se nota que la he visto he oído campanas y no sé dónde hicimos un programa también una ruta por los escenarios de Juego de Tronos que buenísimo. Bueno, pues Álvaro de Luna es un personaje de estos carismáticos que ya quisieran las historias de otros países Francia, Inglaterra, Alemania de haberlo tenido, ¿no? Un tipo tan poderoso era el condestable de Castilla era como un primer ministro la mano derecha de Juan II de Castilla y con el que tenía esa privanza esa privanza que algunos decían que iba un poco más allá de la privanza normal, ¿no? porque todas las fiestas que organizaban todas las juergas decían en algunas crónicas algún trato indecoroso y de las cibas con placencia Ya en las crónicas de la época se decía eso Igual eran muy amiguis quieres decir Muy amigos Muy amiguis, ¿no? Sí El caso es que Don Álvaro viendo que su señor y amante no lo sabemos entre comillas pues andaba soltero organiza un bodorrio con Isabel de Portugal y es un momento en donde la convulsión política social de entonces hace que la nobleza se levante y muchos señalan a Don Álvaro como el culpable de muchos de los problemas que tenían los nobles de esta época y junto con Isabel acusan a Don Álvaro de estar desempeñando el papel del rey y al final no paran hasta que es de juzgado decapitado le cortan la cabeza y es como digo pues el final entre comillas es de una historia realmente rocambolesca que no acaba ahí porque siendo castellanos había que lanzar una leyenda una tradición pues mucho más más potente más fuerte ¿no? Entonces se dice que Juan II recibió la visita de la cabeza de Don Álvaro pidiéndole que reconociera los errores que había hecho y que bueno pues que y que reconociera también sobre todo por esta idea del honor que había en la época pues que Don Álvaro no había tenido la culpa de nada además le profetizaba que si no lo hacía en un año moriría como así fue entonces queda un poco en el mundo de la leyenda pero es también una historia bastante sugerente que luego Isabel Isabel de Portugal también enloqueció y parecía que tener ese cargo de culpa por lo que había mandado hacer junto con su esposo el rey iba corriendo por los por los pasillos y galerías del castillo de Arevalo gritando Don Álvaro Don Álvaro madre mía pidiendo disculpas pidiendo disculpas ya demasiado tarde pues sí ya con la cabeza fíjate que dos leyendas alrededor de muy bonitas muy bonitas Don Álvaro pero es que encima la historia tiene mucha miga porque hay quien trata de explicar aquella locura diciendo que el rey Don Álvaro y la reina formaron un triángulo en toda regla vaya lío que se veían en secreto que Don Álvaro y la reina se veían en secreto a espaldas del rey incluso hay quien deja caer que la primera hija que tuvo Doña Isabel era hija de Don Álvaro y no del rey tenía los mismos ojos y cuando Isabel vio que llevaba las de perder muerta de celos en esta relación en este triángulo pues muerta de celos es cuando se alió con los nobles para ejecutarle fijaos que hay gente retorcida la hija mayor de Isabel de Portugal ha pasado a la historia como Isabel la católica que fuerte imaginaos tu reina favorita tu reina favorita bueno lo cierto es que la católica Isabel ya de reina reparó la memoria de Don Álvaro y reconstruyó la capilla del condestable de la catedral de Toledo que es pavela también que es maravillosa y hay quien se pregunta ¿es posible que Isabel que Isabel la católica sea de verdad de la buena hija bastarda de Don Álvaro de Luna? chachachán ahí lo dejamos eso es para guerra de tronos esto sigue guerra de tronos con la que lió con la beltraneja también Isabel la católica mira de dónde venía ella bueno pues aquí llegan mis mujeres hay tres grandes mujeres que os traigo hoy relacionadas con este castillo de Escalona Juana Pimentel la triste condesa señora de Don Álvaro de Luna escribió desde este castillo un montón de cartas amenazando a Juan II diciendo que si no soltaba a su marido iría a la guerra contra él pidiendo ayuda a los moros y a los diablos y es preciso ya veis como era la señora así se las gastaba qué tía sí sí después de la ejecución se encerró en este castillo para resistir sola el asedio del rey ella era una champion hasta que tuvo eso sí que huir arenas de San Pedro sí era una guerra desigual la pobreza un poquito bueno también pasó por aquí otra viuda por ejecución María de Padilla señora de Padilla el comunero ya sabéis llegó hasta Escalona huyendo de Carlos V disfrazada de campesina llamó a las puertas del castillo para ver si su tío el señor de Escalona le dejaba refugiarse aquí dijo déjame anda pero bueno pero el tío que no que no quería jaleacos con el emperador y le dijo que mira que mejor que no y la abandonó a su suerte ay pobre María de Padilla pobre y luego está la tercera mujer que es mi santa Santa Teresa de Ávila que estuvo durmiendo aquí aunque iba a Toledo dicen que le gustó tanto este castillo que se inspiró en él para escribir su obra Castillo de las Siete Moradas ay la santa lo lista que era qué bueno ahí me ha recordado una historia de la antología del disparate donde le preguntaban a un chaval por una obra de Santa Teresa que ella dijo bueno el alumno o la alumna dijo el castillo morado el castillo morado pues el castillo morado es precisamente este de Escalona ella era muy feminista así que igual bueno se conservan casi mil metros de la muralla medieval que protegía la ciudad nosotros entramos en el casco histórico por la puerta de San Miguel y bajando por la calle San Miguel llegamos a la plaza mayor para conocer el lugar exacto donde se desarrolla otro de los momentazos del lazarillo Lázaro llega aquí cabreado con el ciego porque le ha pillado robándole una longaniza dándole el cambiazo por un nabo Lázaro lo negó el ciego le metió la nariz hasta el gaznate y Lázaro acabó vomitándola bueno el revueldo el revueldo es una de las cosas más asquerosas ay ya 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 como lo explica dice me abrió la boca y metió la nariz ya 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 el ciego le pega una baliza delante de todo el mundo y Lázaro llega aquí a esta plaza mayor rumiando su venganza y cuando ve los soportales ahí se le ocurre qué puede hacer empieza a llover el ciego dice que sería mejor que se retiren Lázaro se inventa que hay un arroyo se planta detrás de una columna y hace que el viejo coja carrerilla salte con todas sus fuerzas y se estampe contra el poste podemos ver la escena en uno de los azulejos del templete de música que hay en la plaza y ahora que se ha vengado abandona al ciego y se busca otro amo ay qué mala vida huyendo del ciego el lazarillo llega a Maqueda un lugar que siempre ha sido un cruce de caminos el que une Toledo con Ávila y Salamanca y también el que lleva a Extremadura bueno está poblada desde tiempos carpetobetónicos los romanos dejaron algunos restos los árabes levantaron una fortaleza para controlar el cruce y en el siglo XV sobre el alcázar árabe se construyó el castillo que es majestuoso y que por cierto está muy bien conservado pues sí bueno aquí en Maqueda Lázaro se encuentra con un clérigo se pone a su servicio y dice escapé del trueno y di en el relámpago vamos porque vamos si el ciego era malo este era peor de Málaga Málago aquí hay otra historia apasionante que mira esta sí que os voy a invitar a que la leáis porque ya vamos un poco justo de tiempo y tenemos que terminar la ruta pero hay que leerla porque bueno el caso es que acaba otra vez descalabrado y el clérigo acaba despidiendo a Lazzarillo que se pone en marcha hacia Toledo en la historia en ruta seguimos a Lazzarillo que llega a esta insigna ciudad de Toledo y ya se queda hasta que escribe la carta a vuestra excelencia por lo que cuenta se ve que el autor conoce bien Toledo la calle de la tripería las cuatro calles la parroquia de San Salvador o la costumbre de las mujeres de salir a pasear en verano ahí a orillitas del río por si cae la breva y algún hidalgo pues las invita a almorzar a ver si cae si cuela pues cuela que había hambre Lázaro entra al servicio de un hidalgo vamos a ver si mejoramos un poco un noble pero del todo a cien que ha dejado su hacienda en el campo y se ha venido a Toledo pues a disimular su pobreza y a presumir de lo que no tiene tengo un palomar que a no estar derribado como esta daría cada año más de doscientos palominos o algo hay madre mía la España de las apariencias si no estuviera si no estuviera mal lo que daría por ejemplo mientras Lázaro se deja la piel en las calles para ganarse la vida el escudero se dedica a pintar la mona o como dice Lázaro a papar aire por las calles pues así estaba el tema I tried to call you But you didn't answer the phone I tried to pick you up But you didn't come alone Otro de los momentos históricos que podemos leer entre líneas en el lazarillo es precisamente lo que sucedió el 21 de abril de 1546 donde él cuenta literalmente vi llegar una procesión de pobres azotando por las cuatro calles las cuatro calles es una plaza que además no tiene cuatro tiene cinco calles es un poco problemas de matemáticas de los toledanos seguramente pero que hace referencia a un hecho real que pues un momento de hambruna por la falta de buenas cosechas no había trigo para todos y el gobierno local que es lo que hizo pues como haría algunos partidos políticos de ahora los que fueran extranjeros los que fueran foráneos de otros lugares fuera de la ciudad fuera de la ciudad para no comer el grano de los que había que había que repartir en este lugar la plaza de las cuatro calles es un lugar también muy conocido por las librerías que había aparecen otras menciones en el siglo de oro y hay otros autores que han hablado un poco también de este enclave y es una referencia más que nos ayuda pues a posicionar desde el punto de vista histórico y cultural ese contexto que había del lazarello que es también muy importante para los investigadores hay una referencia maravillosa con el Quijote bueno es que parece ser por lo que cuentan que cuando se celebraba el Alcaná de Toledo que era una especie de mercado medieval permanente que ocupaba un espacio enorme pues que el puesto de los libreros antiguos se ubicaba exactamente en las cuatro calles o eso dicen y Cervantes confiesa en el Quijote que encontró aquí en el Alcaná removiendo unos papeles la crónica del caballero de la mancha escrita por Cid Amete Menengelí o sea fijaos que ese emplazamiento también tiene historia literaria increíble pero bueno tenemos que seguir en el lazarello pues no dejan de pasar cosas en el tratado cuarto pues se habla de la plaza de la merced donde estuvo el convento mercedario donde tuvo pues otro es un capítulo maravilloso que también hay que leer y el quinto amo fue un buldero el más desenvuelto y desvergonzado y esto de las bulas como era Nacho pues fíjate es otro de los aspectos que hicieron que la Inquisición se fijara en el libro para colocarlo en esa lista de libros prohibidos porque eran continuos ataques a la iglesia al clero y esto ya era pues un poco también se acercaba desde el punto de vista ideológico a lo que Lutero ya en aquella época estaba defendiendo con el protestantismo la venta de bulas que eran todas falsas que como si se pudiera comprar el cielo o la salvación por medio de dinero o sea que Lutero ya ha colgado sus famosas 95 tesis hay una guerra en toda Europa y aquí seguimos mintiendo bulas seguimos con los mismos y este bulero lo que hace es pues conchavarse con el alguacil de la ciudad y decirle que bueno que él va a vender las bulas y que se presenta en la plaza bueno le está vendiendo las bulas anunciando todas las bondades que tiene etcétera se presenta al alguacil haciendo el papel que ya habían conchavado anteriormente le acusa de estar mintiendo que eso no vale para nada que es una falsedad y como que le da un ataque como si le hubiera caído ahí el rayo el dedo señalador de Dios todo el público se acojona con perdón y lo que hacen es comprar bulas comprar bulas para mostrando un poco como decía ahora la bondad de las mismas viendo el ataque que había recibido el alguacil y que se cura porque le pone las bulas en la frente es brutal es brutal un poco el mundo de la superstición también también otro de los aspectos que más señalados también de este tipo de literatura en donde Felipe II era su católica y real majestad y luego sin embargo tenían todos una trastienda de ideologías que rozaban y superaban la superstición religiosa pero superstición bueno pues el nuevo amo de Lázaro es el capellán de la iglesia mayor ahora hay quien dice que se trata de la catedral y quien piensa que es la iglesia de Santo Tomé bueno no sabemos muy bien otra vez aparece el nombre de Tomé por aquí pues sí en fin de la mano del capellán Lázaro trabaja de aguador a cambio de pagarle 150 maravedís semanales que tampoco bueno el resto se lo lleva doblado así que mira le va bien en el oficio gana dinerito y ahorra durante cuatro años para poder comprarse ¿sabéis qué? ¿el qué? ropa vieja ropa vieja vintage vintage o sería vintage yo me temo que era en fin bueno se compra un jubón de algodón viejo un sallo desgastado una capa cardada y una espada vieja de cuella le estaría para verle el hombre madre mía y me pregunto entonces hasta ahora ¿cómo iba? si es que ahora se ha comprado ropa vieja si con ropa vieja iba hecho un galán pues ¿cómo iría hasta ahora? ¿sabéis cómo iba? hecho un Lázaro hecho un Lázaro bueno en el último tratado Lázaro se independiza del todo se hace pregonero él dice que es un oficio real y es un cargo público y dice viendo que no hay nadie que medre sino los que le tienen o sea que el tío está loco por pillar un cargo real los pregoneros además eran un poco los parias de la sociedad como los verdugos entre otras cosas porque iban cantando las penas de los condenados y en muchos lugares estaban exentos de pagar impuestos como los ciegos como los miembros del clero y como la nobleza es decir como todos los amos que ha tenido Lázaro Lázaro ya es uno de ellos ya es un buen hombre y antes de meternos en el caso tenemos que hablar de la entrada triunfal de Carlos V en Toledo se supone que es algo que pregonaría el propio Lázaro que a mí ya me sorprende el hecho de que él fuera pregonero es decir que pudiera leer eso significaba que hubiera tenido cierta educación son parte de esas contradicciones que hay un poco en el lazarillo y puede escribir es un poco contradictorio cuando el 90 y mucho por ciento de la gente en aquella época era absolutamente iletrada pero bueno tenemos que ir a ese 27 de abril de 1525 que seguramente es la fecha en la que se hace referencia en el lazarillo aunque no la da son los historiadores la que la proponen porque es una de las entradas de Carlos V después de haber vencido en la guerra de las comunidades de la que estamos ahora a punto de celebrar los 500 años la guerra con los comuneros Toledo se había decantado por parte de con el lado de los comuneros y era como una entrada ahí a tocar las narices de los hemos ganado y nos tenemos que imaginar esos fastos esa fiesta y sobre todo las puertas florales que se hacían esos arcos a través de los cuales tenía que pasar el monarca un poco para recordar no solamente esa victoria sino otras contra los franceses en la batalla de Padilla claro que es muy reciente claro muy reciente y que también se lee un poco entre líneas en estos últimos pasajes de de Lazarillo con esas menciones al rey francés etc bueno el caso es que un buen día el arcipreste de San Salvador que es el tipo para el que está trabajando Lázaro lo contrata como pregonero de sus vinos primero le toma bajo su protección luego le arregla el bodorrio con su criada le alquila una casa a la parejita junto a la suya y le llena de favores y de regalos y aquí nos metemos en el meollo del asunto del lazarillo el caso lo que provoca la carta que Lázaro escribe a vuestra majestad las malas lenguas dicen hablan mucho de su esposa Lázaro plantea la cuestión y el arcipreste le dice mira tú no hagas caso a los rumores quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará hay Lázaro que bien te conoce el arcipreste porque luego le dice que no se preocupe viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella Lázaro traga con todo desde entonces cada vez que le mentan a su señora corta la conversación que yo juraré sobre la hostia consagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo y quien otra cosa me dijere me mataré con él asunto resuelto Lázaro nos ha contado su vida para que veamos lo mucho que le ha costado llegar a la cumbre de toda buena fortuna no solo no va a dejar que los cuernos la deshonra le arruinen su vida es que está orgulloso de haber llegado a lo más alto y le importa un bledo que la sociedad del 500 esté siempre a vueltas con la honra eso se lo deja a los ricos y a los que no tienen nada que perder así que el bueno de Lázaro es un consentidor desvergonzado cínico y con una absoluta falta de escrúpulos y eso está muy bien pero entonces ¿podemos fiarnos de él? ¿no nos estará mintiendo también a nosotros? porque ahí va otro giro de tuerca Lázaro reconoce que no tiene dientes desde que el ciego le estalló una jarra de vino en la cara y en tiempos de Lázarillo todo el mundo sabía que la pena para los perjuros para los falsos testigos y para los mentirosos consistía en arrancarles los dientes así que no me temo que no podemos fiarnos del Lázarillo y esto no da para más hoy se ha subido a la historia con nosotros Nacho Ares muchas gracias gracias Nacho gracias a vosotros un verdadero placer hemos aprendido mucho y nos lo hemos pasado muy bien contigo lo más importante claro que sí Juan Aranaz anda cruzando el tormes por el puente romano de la mano del ciego para ver si aprende un punto más que el diablo para dar sentido a este desconcierto sonoro y a los micrófonos sedientos de caminos polvorientos de experiencias que nos hagan seguir aprendiendo y de giros insospechados de guión como este de los dientes del Lázarillo Ester Sánchez y David Botello te esperamos en la próxima ruta si quieres acompañarnos suben a la historia suscríbete a la historia en ruta todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Cadena Ser Cadena Ser la radio en la app de Cadena Ser y en la app de Cadena Ser y en la app de Cadena Ser